Beneficiarios de DACA deben preparar la documentación necesaria para aplicar. Wow! Supermarket presenta Luego de ser anunciado por un juez la orden de restaurar DACA, la comunidad de beneficiados se encuentra esperanzada para una futura reforma migratoria. Sin embargo, el abogado Raúl Pinto indicó que aún faltan cosas por definir y que hay que esperar que pasen los días. Pinto aclaró que se está a la espera de una mayor claridad sobre la restauración del programa. Dijo sobre el permiso de las personas beneficiadas de salir del país que aún no está definido. Señaló que la administración Trump, que está al mando hasta el 20 de enero, pudiera incluso hasta apelar. Pero el presidente electo ha manifestado su intención de darle continuidad al programa. Es importante notar que todavía no está nada definido porque Inmigración todavía no ha anunciado que se ha reabierto el programa como había sido anunciado por primera vez. Así que todavía no tenemos finalidad. A pesar de que la corte haya dado su dictamen el día viernes, todavía no ha habido una reapertura completa. Y queda entonces ahora la opción de la administración del presidente Trump, que obviamente va a estar en el mando hasta el 20 de enero, acerca de si es que van a apelar a esta decisión o qué es lo que van a hacer con esta decisión o seguir la regla de la corte. Así que eso es importante notar también que en estos momentos todavía no creo que el servicio de inmigración está aceptando nuevas aplicaciones en estos momentos. Si es que el servicio de inmigración entonces cambia de parecer y da el anuncio que anunció la corte, que le instruyó la corte, pues entonces ahí estaríamos hablando de una reapertura completa. Pero todavía eso no sucede y hay que ver si es que van a apelar a esa decisión o cómo lo van a hacer. Por su parte, Ángel Reyes Rivas, beneficiario de DACA, asegura que la noticia recibida abre la posibilidad para comenzar a trabajar sobre una reforma migratoria. Expresó que la decisión del juez en restaurar el programa demuestra que el país está a favor de DACA. Esta orden de la corte ha hecho que ahora miles de jóvenes puedan renovar, puedan aplicar por primera vez. Y todo este tiempo yo conozco por mi trabajo, por lo que estoy en comunicación en grupos de Facebook, tantos jóvenes que están esperando, que estaban esperanzados, ilusionados en aplicar porque no tenían la edad necesaria, ahora pueden aplicar, ¿verdad? Y ahora pueden sentirse más tranquilos, ¿no? Que lo que le ofrece DACA a uno, pues uno no se imagina lo que es, ¿no? Pasar de tener miedo de ser deportado a prácticamente salir de las sombras y tener una tranquilidad, ¿no? De saber que pues quizás no puedes viajar, pero aunque sea no vas a ser deportado. Destaca que existen otras apelaciones que están en proceso y que podrían determinar que el programa DACA era ilegal. Entonces no habrá definición completa hasta que la legalidad y constitucionalidad del programa llegue a la Corte Suprema. El llamado a los solicitantes DACA es a hablar con un abogado para que reciban consejo legal. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó Progreso Hispano News 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 Progreso Hispano News